Y nos quedamos en México con otro video, pero este es el último escándalo en el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Este video salpica incluso al expresidente Peña Nieto. En él se ve, presuntamente, como se ofrecen sobornos a los senadores para que aprobaran las reformas del gobierno de Peña Nieto. Y aquí está Isa Osorio para explicarnos más. Isa, buenas noches. Julio, poco a poco comienza a destaparse la red de corrupción donde habría habido varios sobornos durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Hoy se dio a conocer el primero de los videoescándalos del caso Emilio Lozoya, quien asegura tener 16 horas continuas de grabaciones donde supuestamente entregó dinero y sobornos a diferentes funcionarios. En la imagen, un supuesto funcionario de Pemex entrega fajos y fajos de billetes a Rafael Carabeo, exsecretario técnico del Senado de la República. El presunto soborno habría sido para aprobar las reformas del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Apenas el presidente Obrador pedía transparentar el caso de Emilio Lozoya, acusado de corrupción. La entrega de los sobornos, que se pueda ver en redes sociales, en la televisión. El video fue difundido supuestamente por una cuenta del hermano de Lozoya. Sin embargo, el abogado de la familia lo negó en un comunicado. En la grabación de poco más de cuatro minutos, también se observa a Guillermo Gutiérrez, secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien ya se desmarcó de los hechos y cesó a Gutiérrez del cargo. Hasta el momento se desconoce la fecha del video y si es el que Emilio Lozoya había entregado a la fiscalía cuando presentó una denuncia contra el expresidente Peña Nieto y Luis Videgaray por su presunta participación en la trama de corrupción de Oderbrecht y por autorizar sobornos. Soy Iván Díaz. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.